Uno de los conductores más queridos y populares del medio del espectáculo es Pepillo Origel, quien hace unos días estuvo en el foco de atención de infinidad de usuarios, ya que fue compartido una grabación en la que aparece llorando luego de presenciar una balacera en la Ciudad de México mientras paseaba a sus mascotas. El conductor Pepillo Origel decidió compartir en sus redes sociales todo lo que pasó cuando fue testigo del hecho violento en el parque Lincoln de la entidad antes citada, y reveló algo que muy pocas personas sabían sobre el suceso, y es que una bala pasó muy cerca de donde se encontraba él. Asimismo, Pepillo Origel se enteró de lo que pasó con Patrick Chapoy y Daniel Bisogno, quien se burló del metraje en donde aparecía el conductor con lágrimas por la situación, por lo que solo refirió que es una lástima y que espera que jamás tenga que vivir nada parecido a esto. Por otro lado, Pepillo Origel agregó que todos en México deben dejar de bromear con cosas sensibles como estas, ya que la violencia que se vive en el país es un tema sumamente serio y nunca debería ser motivo de burla. Yo seguiré paseando a mis niños. Hay que recordar que en el programa Ventaneando, Daniel Bisogno aprovechó la oportunidad para burlarse de Pepillo Origel, ya que la situación en el vídeo le pareció algo graciosa, por lo que Patrick Chapoy le increpó que no debe bromear así con todo lo ocurrido, ya que si le pasara a él no estaba muy segura de una reacción distinta. Debido a lo anterior, Daniel Bisogno respondió con un tono hasta cierto punto irónico que lo entiende de maravilla, ya que seguramente él se había surrado como lo hizo Pepillo Origel. Sin duda, la violencia que se vive en el país no es tema de burla, por lo que las declaraciones de Pepillo Origel deben tomarse con mucha atención.